Aquella estrella ya, hoy y ya, hoy y ya. Tu sueño se realiza, siempre ocurre así. Aquella estrella de la tarde, que te extraña. Quizá nunca jamás se irá, si es que la sigues tú. Y castellan, hoy y ya, hoy y ya, hoy y ya, hoy y ya, hoy y ya. Quizá nunca jamás se irá, si es que la sigues tú. Quizá nunca jamás se irá, si es que la sigues tú. Quizá nunca jamás se irá, si es que la sigues tú. Quizá nunca jamás se irá, si es que la sigues tú. Quizá nunca jamás se irá, si es que la sigues tú. Gracias.